Aquella noche fría en que mirabas atrás recordando tiempos Entre aquella ciudad con maldad y paz donde nacimos, crecimos y morimos Donde amores entre pasiones rescatan varios corazones Y la gente que nos va a mirar se estremece y caerá Entre pasiones, tristezas y emociones Entre pandillas, guerra y paz se arrasarán Entre pasiones, tristezas y emociones Entre pandillas, guerra y paz se arrasarán Entre pandillas, guerra y paz Entre pandillas, guerra y paz Entre pandillas, guerra y paz se arrasarán Entre pandillas, guerra y paz se arrasarán